bueno muchachos entonces la clase pasada estuvimos por fin explorando el aparato deductivo de la lógica de predicados que significa por fin que aparecieron por fin unos axiomas nuevos que tienen el parato hoy el existe unas reglas de inferencia nuevas que incluyen el parato hoy el existe además de lo que ya teníamos como arsenal para trabajar de la lógica proposicional con los axiomas de los operadores binarios y unario y con las reglas de inferencia que habíamos aprendido allí la lógica de predicados es una lógica que incluye la lógica proposicional pero es mucho más que la lógica proposicional entonces como tal nos permite modelar más precisamente argumentaciones en lenguaje natural nosotros hicimos la clase pasada en el video 1.8 está el modelamiento de este problema de las brujas malvadas y con alas las brujas con alas no tienen escoba que no sé si tienen alguna inquietud todavía al respecto antes de pasar a modelar el gavilano es un mal hincha y jugar con él no sé si les quedó claro ese modelo que fue lo que hicimos cómo demostramos que la argumentación era correcta y si tienen alguna pregunta pues es momento para resolverla y si no pues vamos a pasar a trabajar con el gavilano es un mal hincha yo tengo una pregunta en una diapositiva anterior ya te digo cuál es en la demostración de los teoremas por ejemplo en la demostración de los pones y en varios pero pues en esa en particular ahí se usan pues varias reglas en la segunda ya no es una regla ecuacional ¿cierto? sino de explicación pero entonces eso no lo dice al explicar la instancia universal pues no se dice que no es ecuacional ¿cierto? ¿es en la que estamos? ¿en la que estamos? sí en la segunda perdón en la primera sí en la primera y se dice mira que aquí aquí aparece a la izquierda este símbolo ajá sí pero a la hora antes antes cuando se vio la instancia de uno universal pues no no se mencionaba eso ¿cómo se supo? ¿cómo se sabe cuando es? ok obviamente porque son ecuacionales ¿no? no, perfecto que equivale pero luego aparece perfecto ya ya entendí tu pregunta entonces devolvamos un poquito aquí empezamos por axiomas de la lógica de predicados y estos axiomas tienen una equivalencia aquí luego cada que usemos uno de estos axiomas lo que uno está deduciendo es una ecuación una cosa equivalente a la anterior entonces si alguna vez vemos esto al lado izquierdo y entonces decimos y aplicamos esta regla porque esto es como un axioma y aplicamos este axioma y cambiamos esto por esto lo estamos cambiando con una equivalencia luego en ese caso pues estar aplicando una regla ecuacional ¿sí? y eso pasa con todas estas axiomas y teoremas que son equivalencias entonces cada que uses una de estas eso es una equivalencia ahora entonces aquí están las demostraciones pero luego empezamos a ver reglas de inferencia y las reglas de inferencia desde que empezamos entonces dijimos las reglas de inferencia sirven para inferir pero infieren ¿cómo se llama? implicacionalmente no son equivalentes es decir el de abajo no es equivalente al de arriba cuando uno aplica estas reglas es porque tiene el de arriba y entonces dice yo deduzco lo de abajo pero apenas ponga yo deduzco lo de abajo le pone una implicación no le pone una equivalencia porque las reglas de inferencia que tenemos estas reglas de inferencia son implicacionales no son ecuacionales estas reglas de inferencia estas reglas de inferencia entonces por eso pero tengo otra duda en la de arriba ¿cómo se lee? no eso ¿cómo se lee? no la anterior eso ¿cómo se lee en esas por ejemplo que hay dos reglones y ahí está la deducción? ah bueno lo que se lee es si yo ya he deducido que para todo x está el que pq y además he deducido que p es cierto con x igual a c entonces puedo deducir que q es cierto con x igual a c listo ok gracias entonces estas reglas se pueden aplicar cuando uno va a aplicar una regla de estas que tiene dos entonces típicamente fíjense que cuando uno la aplica muestra yo les muestro estas reglas que tienen dos segundo aquí entonces por ejemplo aquí apliqué modus ponens universal entonces yo digo ¿a quién le apliqué modus ponens universal? a la hipótesis 2A y a la línea 3 pues la hipótesis 2A era esta que todas las brujas con alas son buenas y la 3 decía B gorro tiene alas entonces aplicando esa regla a esos dos que son los dos que pedían la condición entonces puedo deducir entonces puedo deducir que B gorro que la bruja gorrito es buena entonces fíjense que aquí aquí como solamente utilicé esas reglas de diferencia todas estas deducciones son implicacionales ¿sí? pero no necesariamente es así todo el tiempo también a veces uno hace deducciones donde a veces usa como aquí por ejemplo a veces usa equivalencias entonces aquí por ejemplo para pasar de aquí aquí usamos una equivalencia pero aquí habíamos usado una implicación una implicación apenas se mete una implicación al final la deducción es una implicación porque la única manera de que al final yo diga que es una equivalencia es que todas estas sean equivalencias no sé si respondí tu pregunta Santiago si pero ya está claro muchas gracias me parecieron muy pertinentes esas preguntas para aclarar sus cosas entonces la razón por la que muchas de las cosas que uno deduce en la lógica de predicado son implicaciones y no equivalencias es porque usamos las reglas de diferencia si no usáramos reglas de diferencia solamente axiomas y teoremas podríamos deducir ecuacionalmente no más pero apenas usamos una regla de diferencia se dañó eso y se vuelve una implicación por eso a veces para demostrar que a es equivalente a b es necesario demostrar que a implica b y luego es necesario demostrar que b implica para poder unir las dos cosas y decir que a es equivalente a b porque uno usa reglas de diferencia y ya no no deduce sino implicaciones bueno alguna otra inquietud muchachos bien entonces entonces